El ejercicio de esta ocasión dice así, los puntos A, P y C representan las esquinas de un triángulo equilátero que mide 100 milímetros por lado. En la base del triángulo, una carga de 8 microcolombios está 100 milímetros a la izquierda de una carga de menos 8 microcolombios. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el potencial en el vértice C? ¿Cuál es el potencial en un punto D que se encuentra a 20 milímetros a la izquierda de la carga de menos 8 microcolombios? ¿Y cuánto trabajo ha realizado el campo eléctrico al llevar una carga de 2 microcolombios del punto C al punto D? Vamos a empezar este problema con la primera pregunta que nos dice justamente, ¿cuál es el potencial en el vértice C? Empecemos por plantear el gráfico de este problema. Tenemos que los puntos A, B, C representan las esquinas de un triángulo equilátero. Vamos a plantear el triángulo con los puntos A, B y C que mide 100 milímetros por lado. Entonces tenemos de esta forma todos los lados. Además nos dice que en la base del triángulo tenemos una carga de menos 8 microcolombios en este punto B. Nos dice también que a la izquierda a 100 milímetros se encuentra otra carga de 8 microcolombios. Ahora nos preguntan en este problema, ¿cuál es el potencial en el vértice C? En este punto nos pregunta cuál es el potencial eléctrico que lo vamos a llamar B sub C. Bien, vemos la información que conocemos de este problema. Como conocemos las cargas en los puntos A y B, vamos a llamar entonces a la carga que está en el vértice A como Q sub A, que vale 8 microcolombios, y que podemos pasarlo a colombios. Sabemos que un microcolombio equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulombios. Por lo tanto, esto queda igual a 8 por 10 a la menos 6 coulombios. A la carga que se encuentra en el vértice B, la llamamos Q sub B, y va a ser igual a menos 8 microcolombios. Esto sería igual a menos 8 por 10 a la menos 6 coulombios. También tenemos el valor de la constante, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Además, esta distancia, como está en milímetros, debemos pasarlas a metro, sabiendo que mil milímetros equivale a un metro, y esto me permite simplificar estas unidades. Y me queda haciendo la división de 0,1 metros. En cuanto a la información que conocemos, ahora, ¿qué nos pide calcular? Nos pide el potencial en el vértice C. Para ello, debemos calcular los potenciales en los puntos A y B. Entonces, hacemos uso de la ecuación que nos permite calcular ese potencial, que es la siguiente. Como vemos, esta ecuación del potencial está en función de la constante K. ¿Qué la conocemos? De la carga Q, que genera el potencial, que también conocemos, entre R, que es la distancia desde esa carga al punto donde se evalúa el potencial. Procedemos a calcular el potencial que genera la carga A, que sería B sub A, y reemplazando los valores tenemos el valor de la constante por la carga sobre la distancia desde la carga hasta el punto C, que va a ser, obviamente, 0,1 metros. Hacemos la operación y nos queda un potencial de 7.2 por 10 a las 5 voltios. Y ya tenemos el potencial que produce la carga del vértice A. Vamos con la potencia de la carga que está en el vértice B. Hacemos el mismo proceso. Colocamos el valor de la constante de la carga, que es el mismo valor, pero con sentido negativo, sobre la distancia que es la misma. Nos da, lógicamente, el mismo valor, pero con signo negativo. Bien, ya tenemos los potenciales de las cargas de los puntos A y B. Recordemos que el potencial eléctrico es una cantidad que tiene tratamiento de escalar. Por lo tanto, para encontrar la resultante del potencial en el punto C, lo que tenemos que hacer es sumar los potenciales, es decir, una suma algebraica. Entonces, el potencial en el punto C va a ser igual a la suma del potencial del punto A más el del punto B. Reemplazamos los valores y, en este caso, este menos con este más se multiplican y nos queda negativo. Y como estos potenciales son iguales, vemos que la resultante aquí va a ser cero. Así que el potencial en el vértice C va a ser cero voltios. Con esto hemos contestado la primera pregunta. Ahora vamos a la siguiente. ¿Cuál es el potencial en un punto D que se encuentra 20 milímetros a la izquierda de la carga de menos 8 microcolombios? Replanteamos nuevamente el gráfico y tenemos que calcular el potencial en este punto D, que se encuentra a 20 milímetros a la izquierda de la carga B. Nos piden calcular el potencial en ese punto D, que lo llamamos Bsd. Algo que vemos aquí, en este gráfico, es que si esta distancia de A a B es de 100 milímetros, y esta distancia del punto B al punto D es de 20 milímetros, entonces asumimos que esta distancia de A hasta D tendrá un valor de 80 milímetros, porque en conjunto, obviamente, ambas distancias tienen que darme 100 milímetros. Ok, sigamos con la información que conocemos. Conocemos las cargas, obviamente, A y B, y también la constante, pero vemos que la distancia tanto de la carga A al punto D y de la carga B al punto D ya no son las mismas. Procedamos a identificar esas distancias. La distancia de la carga A del punto A al punto D la llamamos RA y vemos que va a ser igual a 80 milímetros. Lo pasamos a metro y nos da 0,08 metros. De igual forma, la distancia de la carga que está en el punto B al punto D la llamamos RB y es de 20 milímetros, que lo pasamos igualmente a metros y nos quedaría 0,02 metros. Esto hay que tomar en cuenta al reemplazar en las ecuaciones. Vamos a calcular aplicando la ecuación del potencial eléctrico. Primero, el potencial que genera la carga A en el punto D. Reemplazamos el valor de la constante, la carga y la distancia, que ahora es de 0,08. Eso nos da un potencial de 9 por 10 a las 5 voltios. Calculamos ahora el potencial que genera la carga que está en el punto B. Reemplazamos el valor de la constante, de la carga, que ahora es negativa, y de la distancia, que ahora es de 0,02. Y nos da una potencia de menos 3.6 por 10 a las 6 voltios. Realizamos la suma algebraica de esos potenciales para encontrarle el total en el punto D, y que es la suma de los dos potenciales. Reemplazamos valores y multiplicando este más con este menos nos da negativo. Entonces quedaría una resta que da menos 2,7 por 10 a las 6 voltios, que es el potencial resultante en el punto D. Vamos con la última pregunta de este problema que nos dice ¿Cuánto trabajo ha realizado el campo eléctrico al llevar una carga de 2 microcolombios del punto C al punto D? Planteamos nuevamente el gráfico que conocemos. Y tenemos que en el punto C hay una carga de 2 microcolombios y que esa carga hay que llevarla a un punto D que conocemos. Y nos preguntan el trabajo para llevar esa carga desde C hasta D. Este trabajo lo llamamos WCD, que es el trabajo que debe realizar el campo para llevar la carga desde el punto C hasta el punto D. Para encontrar el trabajo que debe hacer el campo para llevar una carga del punto C al punto D, debe ser igual al producto de la carga que se desea desplazar por la diferencia de potencial entre esos dos puntos, que en este caso son el punto C y el punto D. La ecuación nos queda de esta forma. El trabajo para llevar desde C hasta D una carga es igual al producto de la carga por la diferencia de potencial entre los dos puntos. Recordemos que el potencial del punto C vale cero voltios y el potencial del punto D vale menos 2,7 por 10 a la 6 voltios. Y esta Q, que es la carga que se va a desplazar, es un dato. Es esta carga que se encuentra aquí de 2 microcolombios. También la conocemos. Obviamente la pasamos a colombios y daría igual a 2 por 10 a la menos 6 colombios. Lo que hacemos aquí es reemplazar estos valores en la ecuación del trabajo. Y nos queda el valor de la carga y de los potenciales de esta forma. Se multiplican los signos negativos y nos da positivo, quedándonos una multiplicación de este potencial con esta carga de acá. Aquí podemos cancelar este 10 a la 6 con este 10 a la menos 6 y nos queda únicamente el producto de 2 por 2,7. Esto nos da un total de 5,4 julios, que es el trabajo que ha realizado el campo eléctrico para llevar esta carga desde el punto C hasta el punto D.